Me acerqué a este chico, Iván Fleita, tengo entendido que es. Habla Néstor Zarate, el detenido, para dar su versión también. Sí, hablé con este chico en su secretaría, me citó después de la 1, justamente 1 y 10, el día 30. Entonces me fui a hablar con él y me dice, al solo efecto de eso quiero ver si el cheque figura como dentro del proceso y el acto conclusivo, el decremento conclusivo que es la acusación. Y me dijo que sí que me iba a ver y toda esa cuestión y bueno, pero jamás yo pedí como escuché versiones allegadas a mí, mi gente, que el señor juez salió a decir que yo pedí el cheque que se saque de ahí y que no sé para qué efecto, ¿verdad? Inclusive por audio, me hace entender este Iván que me dice que ya tengo el cheque en mano. Yo le digo en audio también, ¿sabe que mi estimado vos estás loco? Le digo, ¿cómo vas a quitar un cheque de un expediente? Le digo, ¿solamente para acotejar si ese cheque está dentro del proceso? ¿Usted solicitó el cheque a modo de información, no de extracción? No, no, lo que pedí es para acotejar si ese cheque que yo le pasé figuraba dentro del proceso del expediente. Solamente eso, jamás yo pedí el cheque que se quite de ahí. Néstor, pues habla de una entrega vigilada en el momento de que tu aprehensión, ¿esto fue así? ¿Qué es lo que tenía en tu poder? Porque te dijeron que te entregaron una fotocopio. Me entregaron un sobre cerrado, pero nunca revisé yo lo que había adentro. O sea, no se consumó el recibimiento a tu criterio. No, yo agarré el sobre, pero no había, ni me percaté de lo que había adentro tampoco. Lo que quiero dejar en claro que es que este chico ya pasando una semana me llama otra vez de su interés a preguntarme, ya está en proceso tú lo que pediste y demás cosas. Inclusive cuando yo me fui el primer día a consultarle si se podía ver, así como dije inicialmente, si el cheque estaba dentro del proceso judicial, el expediente, ¿verdad? Me dice que me iba a verificar y me vio inclusive, me mostré en pantalla que tenía la imputación y un sobreseguimiento provisional y conste que después me envió por WhatsApp, me dio su número de teléfono y inclusive me insinuó si había algo de dinero. Y yo le dije seguramente que sí, le dije. Y ahí quedó. ¿Y le ofreciste dinero al efectivo? No, yo no lo ofrecí, él inicialmente me insinuó, va a haber algo de dinero acá, me dice. Y seguramente que sí, le dije. Pero Néstor, la propia fiscal dijo que existían audios donde decía que vos le ibas a dar un poquitito, así en esos términos. La verdad que es lo que figura en el acta, inclusive, lo que figura en el CHAP y figura también en mi indagatoria, porque hice mi declaración, no tengo nada que esconder y no quiero tener problemas y tampoco me voy a callar. Pero como te digo inicialmente, yo de mi parte nunca me fui a ofrecer plata ni dinero ni nada. La defensa que usted tiene ahora mismo, entonces, ¿va a solicitar que le sobrecedan el caso, o sea, que le aparten el caso? Creo que la fiscalía tiene bastante elementos al respeto. Yo hice mi descaro ahí, declaré, por eso no me estuve en declarar y hice todo lo que a mi conciencia me necesitaba. Entonces, lo que quiero dar a entender nomás que este, no sé si es una persecución de parte del señor Juguet, Rolando Duarte, o su asistente, o se confabularon para hacerme esto. La verdad que no. ¿Para qué necesitaba usted la información del cheque para acotejar esto, para entender un poco nomás? Es el apellido de un amigo mío. El abogado que también vino a declarar. Ah, vino a declarar también. Así no dejaron. Ah, bueno, entonces ya... Pero había una persona que tenía a tu lado en un momento justamente fotografía. Ah, no, ese era un amigo mío, un colega que estábamos viniendo justamente. Como yo estoy de permiso, estoy de vacaciones, le acompañé a un juicio en la ciudad de Cacupé y venía nomás, vino conmigo y dije, vamos allá a ver un tema, le dije sobre el tema de la copia. Solamente se pidió copia nomás del cheque, no pedí ninguna foto. En ningún momento yo pedí que se saque el cheque del juzgado, no. Pero don Néstor, el abogado que es amigo de usted, ¿para qué necesitaba la copia? ¿No le explicó? ¿Usted se ofreció nada más por eso? No, yo le dije que le iba a mirar, le iba a ver si es que podía ver con alguien, compañero de trabajo ahí o algo así, pero no sé. No sé con qué finalidad. ¿Pero no reconocía que esto tenía vinculaciones a Ramón González Dyer? No, claro que sí, inicialmente me pasaron así uno de los mensajes. Y también al menos el mensaje, el chico decía que usted le envió las fotos justamente del cheque, como para qué usted quería entonces. Para acotejar si ese cheque estaba dentro del expediente y dentro del proceso, a solo efecto. Y que se podía ver una foto en todo caso o si no, una impresión. Pero nada más allá de lo excedido que declararon esta gente, tanto el juez como su asistente. Creo que es su sobrino, tengo entendido. Gracias. Néstor Zárate, el funcionario del juzgado número 7 de la capital. Ahora se retira, vamos a consultar después a la fiscal Sallas para entender cuál va a ser el procedimiento, cómo va a continuar esto, Javier Enrique. Él niega tajantemente que haya existido un ofrecimiento de su parte al otro funcionario. Y sí, reconoce que era un pedido de este abogado que también vino a declarar, solamente que no sabe cuál es la motivación que tiene este personal del derecho. Este profesional del derecho ahora ya se retira y vamos a consultar. Seguramente estará demorado por un momento y ver cuál es la disposición que toma finalmente el Ministerio Público Javier Enrique. ¡Gracias!